Racing Club venció por 3-2 a Estrella del Misti en la fecha 1 del torneo de segunda división de la Liga de Fútbol de Caima. Pese a la derrota, uno de los históricos equipos caimeños demostró buscar esa clasificación a la liguilla final por el ascenso. Racing tuvo fallas a la hora de anotar, primer palo del partido a los 7 minutos del match. Por todos los medios buscaba batir el arco rival sin mayor fortuna. Otro palo para Racing Club, el arco de Estrella del Misti se salvaba. Ante la insistencia de larga distancia, Sebastián Quiroz rompía el empate en el municipal de la Tomilla. Para el segundo tiempo, tras este tiro libre, Luis Chuptaya aprovechaba la desatención defensiva y empataba para los rojinegros. Racing seguía buscando el gol. Adrián Carrasco aprovechaba y ponía el 2-1 para la escuadra verde. Estrella del Misti empataba con este curioso gol. Rechazo de Rivera para que rebote en Fabio Mesa y sea el empate parcial. Racing no bajó los brazos y con este tiro de esquina, Adrián Carrasco sentenciaba la victoria por 3-2. Adiós. 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 Gracias por ver el video.